Pero también lo estamos sufriendo porque los clubes siguen acumulando deudas y la verdad no solo es un recordatorio, sino es un problema que estamos viviendo el día a día, sabiendo que dentro de un mes viene otro tarifazo. El secretario de Deporte, Carlos Macaliter, decir por creo que Canal 7 fue que iba a salir la tarifa social para los clubes de barrio, una tarifa que la vine prometiendo hace ya dos años, que nunca salió, que va a reglamentar la ley, y bueno, supuestamente después de las elecciones dice que se mide la tarifa social para los clubes de barrio, y bueno, vamos a seguir con la esperanza que venimos teniendo y seguir tratando de ayudarnos de nosotros para seguir pasando este problema que tenemos grandes clubes que tienen mucha infraestructura, lo están sufriendo, y bueno, hasta ahora algunos lo pueden pagar, otros no lo pagan, la verdad no lo están contando los suministros, yo creo por un tema político, no lo quieren contar porque saben que va a haber un desborde, pero sí acumulan deuda, hay clubes que están acumulando 60, 70 mil pesos por servicio de deuda y no lo están pagando, tampoco se lo están cortando, esa es la realidad. Creo que no vamos a entrar ahora, pero cuando nos demos cuenta de lo que nos está pasando, vamos a estar mucho peor, creo que vamos a estar mucho peor, porque la gente se está quedando sin trabajo, la gente tiene problemas para ir a los clubes, para pagar la cuota, los clubes que realmente eran pobres van a seguir siendo peor de pobres, y los que estaban en una clase media van a pasar a tener más dificultad, y el problema que hoy se escucha del tarifazo lo tienen los clubes de mayor envergadura, o sea, los clubes que más infraestructura tienen, como las piletas de natación, como los que pagan más de agua por la pileta, los que pagan más de gas, por eso esos clubes que tienen mayor infraestructura son los que más problemas tienen y los reflejan en ese momento que no les pasaba a ellos en ese momento, porque la autonomía económica que tenían en el 2001 no era como lo que les pasa ahora, hoy lo están sufriendo todos, antes lo sufría el más pobre nada más, y ahora lo están sufriendo todos. La verdad, no viene ese palo, tampoco viene el palo de los clubes de barrio, porque yo estuve sacado con él y no entiendo nada de los clubes de barrio, fue un buen jugador de fútbol, un jugador que tuvo toda la vida entrenando, pasó por equipos importantes y sabe mucho de fútbol, pero te aseguro que lo que es el club de barrio no sabe nada, porque nunca pisó un club de barrio. Yo creo que él tiene un club, allá en La Paz, que lleva el nombre de él, así que bueno, de ahí, viste, es la casa de él, o sea, no lo ha inventado un club, pero lo que es la administración de un club y los sacrificios que lleva el laburado dentro de un club de no tener absolutamente nadie, de lo que es vender una tapadita, o la verdad, pero ustedes saben si lo que es una tapadita, que es el mus, que es el tute, nunca habrá jugado las cartas dentro de un club. No creo que tenga la experiencia de las vivencias que tenemos nosotros que nacimos en los clubes de barrio.